¿Qué es Gamaliel Díaz? Le voy a pasar el micrófono a Gamaliel para que nos hable de su pelea. Y estuve jugando un papel como comodín para la pelea de campeonato del mundo que desgraciadamente no se dio, quedé nada más como tal, como comodín. Pero esa preparación que obtuve a lo largo de dos meses se va a ver reflejada este próximo sábado y espero salir a dar una gran victoria, una gran pelea, de la cual espero salir ganador pero fornocado para demostrar la gran preparación que traigo. Y pues no queda más que invitarme este próximo sábado y pedirle al CNB que no me olvide que voy a levantar la mano, que quiero esa gran oportunidad, que ahora sé lo que es un título del mundo, ahora estoy valorando más, estoy valorando físicamente, mentalmente maduro. Me encuentro en el momento exacto que ya quiero ser, creo que ya me toca y el día que la tengo en frente no lo voy a desaprovechar. Y voy a dar una vez que para mí sería todo y agradecerles nada más. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para Mariel? Para el platanito. Ah, si me permite dar la explicación. Empezamos una práctica, es una idea que tuvo nuestro presidente hace varios años, de tener siempre a un boxeador listo, preparado para sustituir el título mundial. En caso de que algo suceda con el retador, Dennis Boschero fue contratado de Italia y había un problema con su visa. Entonces había el riesgo de que no pudiera viajar a hacer su pelea contra el campeón superpluma A.O. Fue entonces que se contrató, el A.K. Promotions Honda contrató a Platanito como un boxeador que estuviera de comodín, que estuviera en stand-by. Se quedó con boletos de avión listos para irse, pero ya en el momento en que llegó Boschero a Japón, pues se quedó como eso, como comodín. Esto es una práctica que se va a empezar a dar para proteger a las promociones, porque muchas veces se da una lesión, se da una situación en la que ya no puede participar el retador y se queda la promoción con un grave problema. Es muy peligroso sustituir peleadores con poco tiempo antes de una pelea por todas las cuestiones médicas.